¿Cómo estás ya? Ya vine ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios ¿Qué rojo Panchito? Ya vine ¿Qué rojo? Estaba llorando por mí No llores, ya vine ¿Cómo estás por todo? Bien, bien ¿Bien? Bien, no voy a dejar salir ¿No? No voy a dejar salir ¿Echo frío Panchito? Pancho ¿Qué rojo anda? ¿Eh? ¿Qué rojo? No sé si se da puto La ropa Ah, sí ¿Qué comieron? ¿Eh? ¿Qué comieron? ¿Y se toparó? ¿Qué ha tirado él aquí a gusto? Estaba llorando por mí Panchito ¿Y se toparó? ¿Por qué no llores? Ya vine La mañana ya vine Y andaba comiendo A ver qué Qué calientito está La mañana andaba comiendo ¿Cómo te fue por allá? Bien ¿Ya te ayuda? ¿Ya te ayuda? Ya, sí ¿Ya? ¿No ha salido? La pastilla La toco ahorita Ponchito La pastilla Sí Doña Beba Ve que calientito Está comiendo papita ¿No? ¿Qué le dieron? ¿Chocolates? ¿Quién? La llora Me dio El ganchito allá Me dio El gallo El gallito Ah La llora allá ¿Vino? Ah, qué bueno Se cayó de la cama Para abajo ¿Cómo se cayó? ¿Qué se cayó? La cama Claro De aquel lado Te sentí yo Te cayiste Me dio una taranta En la cabeza Una taranta Te cayó en la cama Todo se cayó ¿Y qué le dieron? ¿Qué se hizo? Ya, a ver No me dijo nada ¿Cuándo? Y solo Paró Se paró ¿Cuándo? Ahora En la mañana ¿No? A ver, don Pacio Camine No me sentí ¿Por qué te cayiste Para abajo De la cama Por allá Cayó encima El carro Este El carrito Cayó Te cayiste De la cama ¿Qué pasa? Y se queda Tengo un rato Tirada al piso ¿Qué pasa? No me pegué La cabeza ¿Qué se hizo? Se me vino La cabeza ¿Pero dónde se lastimó? Se atarantó La cabeza Así Pero ¿Dónde se pegó Don Pacio? Se cayó A la cama ¿Aquí? ¿Dónde se golpeó? ¿Eh? ¿Dónde se golpeó? No puedo ni andar A ver Párese pues ¿Eh? Solo despacio Despacio ¿Pero dónde le duele? La mala A ver A ver Venga pues Quede ganado Lo veo Venga para acá Venga 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 Que rojo Amaneció No me quiere Don Pancho No me quiero No me quiero ¿Estás llorando por mí? Sin caer Me pegué La mecha Cuidado Cuidado pues ¿Y le duele Para caminar? Para levantar No puede Levantar Despacito Despacito Mientras que tenga cuidado Pues ¿Subas el zíper? ¿Se puede bailar? ¡Uy! 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 ¿Qué pasó, Pancho? ¿Subas el zíper? Aquí, mire Sopa la hizo, doña ¿Eh? Sopa la hizo ¿Y esas? Pan de dulce Con la Inés Con la Inés Hizo Muy bueno, ¿no? Sí Ah, gracias Siempre me da algo Como don Benny ¿Hizo sopa de arroz? Sí, sopa de arroz Se tiró a gusto En la cama No tengo tortillas Pues no No me hizo caso ¿Le voy a comprar? ¿Quiere que vaya a comprar? De tortillas No tengo ¿De harina? De harina ¿Qué? ¿Qué? Que me echa La cajita Sí ¿Está va a venir? ¿Quién por la tortilla? La cajita Esa